El gobernador de Guerrero, su servidor, tiene una gran determinación para que caminemos en la ruta turística. Cuente con nosotros, y esto se los digo especialmente a todos los amigos y amigas líderes en la promoción, en la construcción de turismo y convenciones, de que el gobernador está sensible para ayudar, para hacer cosas. Por eso yo quiero ratificarles a ustedes nuestra absoluta disposición para que encuentren en el gobierno de Guerrero y en la Secretaría de Turismo, muy especialmente, que está a cargo de Ernesto Rodríguez Calona, a quien le reconozco su experiencia, su dedicación y su entusiasmo para que la Secretaría de Turismo esté a la altura de las circunstancias que tienen que estar correctas.